Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Acuario. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Acuario. ¿Qué va a suceder entre vosotros? ¿Esta persona va a volver contigo? ¿Te va a escribir? ¿Eres una reina, un rey para él? ¿Se ha aislado? ¿O tiene a alguien? ¿Es verdad lo que te dice? ¿Luchará por ti? Sepamos qué hay en su corazón y en su mente. Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor para saber, tú y esta persona, ¿estáis destinados a volver a veros? ¿A enamoraros? ¿Por segunda vez? ¿Es posible? ¿Eres importante? ¿Para él, para ella? Descubramos sus sentimientos. Acuario, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros, que no cuesta mucho. Y tengo muchísimo contenido que hacer. Desde aquí hasta Navidad, encender estos ahumerios, como os he prometido, en cuanto me lleguen, os los enseñaré. Y también unas plataformas para velas precioso, donde podréis hacerme una petición especial. Esto es para los miembros del nivel ascendente. Ya os lo explicaré. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Acuario. ¿Quién te quiere? Un carro. ¿Hacia dónde va el carro? Hacia una casa y una pareja. Un mensaje. Va a hacerte saltar de alegría, Acuario. ¿Qué siente esta persona, amigos? Acabo de decir que vais a saltar. De alegría. Y al lado hay un as de pentáculos. ¿Qué hay en la base de la baraja? Alguien que te quiere. Un emperador. Aries, número cuatro. Hay una estrategia. Me estoy escondiendo. Con un paje de copas, cáncer, piscis y escorpio. Pero te quiere, Acuario. Tenemos un carro, número siete. Cáncer. Estás desplegando. Todas las maravillas que tú tienes en ti. ¿Hacia dónde va? A tener una relación contigo. Te debe de escribir un mensaje. Vas a escribir también tus sueños. Recuerda que nos queda muy poco para empezar el 2025. Coge tu cuaderno. ¿Qué vida quieres? Porque te he dicho que va a saltar. Y tienes el loco. ¿Qué eres precisamente tú? Acuario. Hacia tus sueños. ¿Qué desea verte? Para tener una relación contigo. Tauro, Virgo y Capricornio. Un as de pentáculos. Acuario. Veamos qué más nos quiere decir tu persona. Vamos a colocar a cáncer. Tenemos la tierra y a vosotros. Emirada, Acuario. Ya me conocéis. Suelo poner una carta que hable del signo en cuestión. Y yo he puesto el loco. Este es alto. Guías. ¿Cómo te ve? Va a luchar por ti. Acuario. Voy a dejarlas. Tenemos a Scorpio con Libra. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. San Rafael. San Miguel. ¿Cómo te ve? Guías. ¿Qué hará, Acuario, para sorprenderte? San Rafael. San Miguel. Scorpio. ¿Qué quiere? ¿Qué sucederá entre vosotros dos? ¿Qué necesita de ti, Acuario? Tú eres este rey. Se va a romper el hielo. Y hay mucho más aquí. Veamos. He de deciros que en algunos casos tu persona está con alguien. Tengo la carta del colgado. El cinco de bastos. El cinco de copas. Y un rey. En otro se divorciará. O ya lo está. O se separará. O puede ser esta viva imagen de ti. Mira dónde están las mariposas. Pareciese que hablamos en muchas cartas de Scorpio. Tu persona. ¿Tú sientes que es fría o es que estamos en el Ártico? ¿Tú crees que este rey lo es, si eres tú? Mírate en el espejo, Acuario. Dime entonces cómo eres. ¿Frío? Fría. No es verdad. Pero alguien. Sí está tomando decisiones en su vida. Con Neptuno, Piscis al lado. Porque este mundo ya se me queda pequeño. ¿Cuál? El de la lucha. El de estar en un lugar donde no quiero. No es que imagine. Es que tu persona ha batallado mucho en la vida. Con el cinco de bastos. El corazón suyo se lo han quebrado y está buscándote. ¿Qué más siente? Que siempre te ha echado de menos. ¿Necesita tu persona llorar todos los días? No siempre. Pero ese es un duelo que llevamos dentro. Con Scorpio. Que deseo que haya justicia divina para todos nosotros y la está buscando con el rey de espadas. Fíjate bien otra espada en alto porque hemos de ser honestos y un corazón en una balanza, un corazón que creemos que perdemos. El rey de espadas también lo ha sentido. ¿Hacia dónde va? Hacia ti. Encuentra inspiración, calma y sed. Sagitario y Scorpio están en este caballero. Ya veis tantas fantasías que tiene. Algunas de ellas. De hacerte el amor. Acuario. Ojalá estuvieses aquí. Fuéramos todos el mago. Virgo Géminis Mercurio número uno. Con un papa. Tauro número cinco. Algunos os casasteis. Puede que con esta persona. Otros no. Tenéis un divorcio. O separasteis de alguien. ¿Qué os dice la alta sacerdotisa? Porque aquí está San Rafael. Que alguien te sigue viendo como esta mujer o este hombre que eres impresionante. ¿Qué más siente y qué le duele? Acuario. Guías. Amigos, el loco de nuevo. ¿Entendéis que está saltando hacia ti? San Rafael. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué necesita decirte? ¿Quién eres para él, para ella? ¿Qué más quiere? Guías. ¿Qué sucederá? Al dos de bastos hay un mensaje pendiente. Acuario. También un dos de copas. Alguien se acerca. ¿Qué pasará entre vosotros? Tenemos una pareja, el rey y la reina de espadas, con un cuatro de pentáculos. No te has ido de mi pecho. Tú has llorado mucho. Te impacienta la situación. Piensa con lucidez y esta reina. Pero eso sí. Vas a bajar tu espada. Porque al otro lado tú crees que esta persona te ha hecho un daño intencional. Y no siempre es así. Estás en mí. Y todo lo que ves alrededor es porque no quiero perderte. Y a veces me he comportado mal o he sido egoísta o celoso o celosa contigo. La reina de espadas. El loco. Acuario. Estoy saltando. ¿Qué más siente? San Rafael. Guías. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Un as de bastos. ¿Qué quiere decirte? Vamos a sacar tres cartas más. Ha habido un bloqueo o algo que tú no veías. Con la alta sacerdotisa, con el siete de copas, entrando en el agua. ¿Qué más quiere de ti? San Rafael. San Miguel. Hay un peso que llevo encima. Y estoy mirando atrás, al bloqueo. ¿Por qué te negué? ¿Por qué te dejé ir? ¿Por qué no te escribo? Y hablamos de la situación. Esta es una carta intuitiva. Aquí lleva responsabilidades tu rey o tu reina. ¿Es posible enamorarnos de nuevo? ¿Encender esta chispa? Por supuesto que sí, aunque seamos de espadas u otros reyes. ¿Qué esconde todo esto, amigos? Los sueños, los sueños, las fantasías. El brillar contigo. Una carta más. Guías. ¿Cómo te recuerda? ¿Qué ocurrirá en vuestra vida? No estoy en paz. Mirad, acuario, tienes un rey de copas. ¿Vais a hacer las paces? Con San Miguel la templanza. Número 14. Una reconciliación podría ser. ¿Tu rey de copas se fue? ¿Te amaba? ¿Tomó una decisión? Y las consecuencias quizá no se vean en unas semanas o meses. Cuando transcurren años, nuestra perspectiva cambia. Sigue acordándose de ti. Y te ve como la emperatriz. Tu rey de copas. Y he tenido que estar, noches y días, bajo un tormento. Que esto lo llevo dentro. No siempre lo ha expresado. Géminis, mira qué tortura. Y al lado que teníamos. Una persona que parece que se va. Y que no le importa nada. Cuando no es verdad. La emperatriz. Libra Tauro Venus, número 3. Sigues pareciéndome. Muy, muy hermosa. O hermoso. Una persona muy dulce, con bastante tacto. Al lado de los enamorados. Número 6. Géminis. ¿Qué te diría San Rafael? ¿Qué cuenta? ¿Quieres ver a tu persona así, desesperada, mortificada, con delirios, con pesadillas? ¿A quién ves en esta carta también? Fíjate, Acuario, que hace una captura. Una rueda astrológica está aquí. Mirad vosotros. El signo. Acuario. Escorpio. Escorpio, aparece Piscis, Libra. Los otros no se ven, pero están aquí. Hay un grito en el cielo de esta persona por ti. Y este grito en el cielo es escuchado por nuestros ángeles y también por Dios. ¿Dónde se encuentran las respuestas en ti, Acuario? Dentro de una alta sacerdotisa, no dejéis de ser la emperatriz. Y celebrad este cuatro de bastos. Aries, Júpiter y Venus. Dos enamorados y algunos os conocisteis cuando erais jóvenes. Y os quisisteis mucho, Acuario. Si no, no estarías aquí. O a quien vayas a conocer, cuando tengo esta carta no te pierdas las fiestas, ni las invitaciones, ni una Navidad, ni un cumpleaños, ni una salida con tus amigos, porque aquí puede estar la persona que tú quieres. En cualquier parte. Y nada es casual. Acuario, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Y que así sea para vosotros. Besos y gracias. Gracias. Gracias.